Música Muy bienvenidos a este ameno debate que vamos a tener hoy, esa conversación sobre el futuro incierto de América Latina. Esperamos que no sea tan incierto, que lleguemos a unas conclusiones positivas y esperanzadoras. Mi nombre es Natasha Despotovic, yo soy directora ejecutiva de la Global Foundation for Democracy and Development. Para los que nos conocen, bienvenidos de nuevo. Para los nuevos visitantes, bienvenidos y esperamos verlos muy a menudo en el futuro aquí. Cada mes, cada dos meses, siempre organizamos un panel de esta índole, discutiendo temas de América Latina, temas globales que tienen que ver con el desarrollo sostenible, democrático, social, económico, temas que nosotros tratamos como fundación en la República Dominicana, en los Estados Unidos y a nivel global. Esta tarde tengo el honor de presentar dos panelistas de gran renombre y grandes amigos de esta institución. Conmigo están Gerardo de Icaza, director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA. Bienvenido, Gerardo, de nuevo. Un placer tenerte aquí. Y también Giovanni Vicente Romero, analista político, consultor internacional y conferencista fundador del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo. Para introducirlos, voy a decirles solo brevemente un poquito sobre ellos, en caso de que no los conocen. Yo he reducido sus resúmenes para hacerlo un poco más rápido, porque son bastante largos y bastante extensos. Gerardo de Icaza es el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral desde el 1 de marzo de 2014. En su cargo de director, ha dirigido más de 50 misiones de observación electoral en más de 20 países. Y en este caso, ha trabajado en varias ocasiones con nuestro presidente, doctor Leonel Fernández, que dirigía esas misiones. Así que somos amigos de bastante tiempo. Entre febrero y julio de 2018, se desempeñó como secretario interino para el fortalecimiento de la democracia. Anteriormente en el Instituto Nacional Electoral de México, fue subdirector de normatividad en la coordinación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y coordinador del Comité Técnico de Especialistas para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Fue además secretario de Estudio y Cuenta y jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría de Relaciones Internacionales y Comunicación. Ha sido profesor invitado en las universidades de Princeton, Georgetown Science School y cuenta con numerosas publicaciones académicas sobre democracia y sistemas electorales en distintos idiomas. Giovanni Vicente Romero es abogado y politólogo con experiencia como profesor y asesor de políticas públicas y gobernanza. Es columnista de CNN, es un estratega político y consultor de comunicación gubernamental. Ha escrito extensamente sobre desarrollo, derechos humanos, gobernanza, democracia, elecciones, cambio climático y el rol de las mujeres en la sociedad. Tiene estudios en comunicación política y gobernanza en la Universidad George Washington. Estudió Criminología en la Universidad de Murcia, España, igualmente Administración Pública por la Universidad de Cádiz, España. Licenciaturas en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha venido enseñando en las universidades desde el año 2011, primero las asignaturas de Derecho Penitenciario, Criminología y luego Derecho Administrativo, Administración Pública y Comunicación Política. Como profesor invitado, ha disertado en universidades tales como American University, George Washington University, New York University, Catholic University, Johns Hopkins, Foreign Service Institute del Departamento de Estado, entre otras. Entonces el tema que vamos a abordar esta tarde es el tema de las elecciones presidenciales en América Latina, en el Caribe y en general el plano electoral y político de América Latina. Y Gerardo y Giovanni nos van a hablar de dos perspectivas un poco diferentes, así que creo que el debate va a ser muy complementario. En el año 2018 tuvimos seis elecciones en Brasil, México, Venezuela, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Y a eso se añade también una transición muy particular de Cuba y las elecciones de semiperiodo en los Estados Unidos. Este año las elecciones de Uruguay, Panamá, Salvador, Bolivia, Argentina, Guatemala y todo esto en unas situaciones bastante complicadas a nivel social, a nivel económico, con poco crecimiento, con muchas demandas, con mucho enojo de lo que es la población, con una respuesta bastante negativa hacia los gobiernos vigentes, con varias crisis que se presentan tanto en los partidos de derecha como de izquierda, de centro izquierda. Así que allí está el tema de nuestro día. Gerardo. Muchas gracias, Natasha, muchas gracias a la Fundación. Y por favor, comunícale al presidente Leónel Fernández, mi agradecimiento por la invitación a su casa, a su pie en Washington. Y siempre estamos felices de participar en todas sus actividades. Lo queremos mucho en el equipo, a él y a todo su equipo, incluyéndonos a ustedes. También quiero agradecer al equipo del DECO que vino acá a oír la conversación. Creo que es una buena oportunidad porque rara vez tenemos con el día a día y el corre-corre la oportunidad de hablar de cosas más sustantivas y no de simplemente sacar el trabajo que se presenta. Quiero agradecer también la presencia de un distinguido exfuncionario de la Organización de Estados Americanos, el doctor Rubén Perina, que vino acá. Muchas gracias por estar acá. Deberías de estar tú acá y nosotros escuchando también, querido Rubén. Pero de verdad, muchas gracias. Esto viene en la sesión de pregunta y respuesta. Perfecto. Estamos esperando sus pregones. Bueno, como tú bien has dicho, Natalia, estamos frente a un ciclo electoral. Algunos académicos han hablado de un superciclo electoral, de muchas presidenciales y muchas elecciones de 2018 para acá. Yo diría que eso más bien ya es la norma. Sí, nosotros nos sentimos un bajón dentro del departamento electoral de un año al otro. Siempre tenemos la esperanza de que este año va a ser más tranquilo que el pasado, pero lo que estamos viendo es que hay más elecciones en términos generales en la región. Y aunque no todas esas elecciones sean presidenciales, todas tienen su nivel de complejidad, todas tienen su discurso a veces polarizante, a veces, muy pocas veces constructivo. Y vemos diferentes tipos de elecciones que van desde legislativas, locales, judiciales en algunos casos, más y más elecciones extraordinarias, referéndums, plebiscitos. Cosa que tiene su lado positivo y negativo. Su lado positivo es que se está consultando al pueblo para decisiones importantes. Su lado negativo, creo yo, es que la clase política, la clase gobernante, constantemente está en campaña. Y eso le quita, uno, tiempo para estar realmente resolviendo los problemas de fondo de las poblaciones. Dos, le quita libertad de tomar decisiones difíciles y a veces necesarias para sacar adelante sus países. Y tercero diría, sobre todo en el caso de la democracia directa, le quita también responsabilidad. Es decir, ellos son electos para tomar decisiones difíciles y un poco se lavan las manos de esas decisiones. Entonces, dice, el pueblo me está mandando a hacer esto o hacer el otro sin tener necesariamente el accountability, la responsabilidad de tomar esas decisiones que necesita un Estado. Dicho eso, la tendencia sigue siendo, yo creo, a la alza. Nosotros estamos observando entre 10 y 15 elecciones cada año y eso no baja. Y este año será más o menos igual y el año que entra tendremos muchas elecciones en el Caribe, aunque menos en América Latina. Pero, digamos, el promedio es ese. También estamos viendo, como he dicho, elecciones extraordinarias, ya que se repiten, o elecciones que derivan de un mecanismo de democracia directa. Frente a esto, si estamos teniendo más elecciones, deberíamos estar más contentos con la democracia. Y las estadísticas que vemos, tanto de la POP como de otras instituciones, nos dicen exactamente lo contrario, que no estamos contentos con la democracia, que estamos insatisfechos con la democracia. Nosotros le atribuimos esta insatisfacción con la democracia a varios elementos. Uno, sin duda, es la corrupción. No sé si hay más o menos corrupción que antes. Mi teoría es que debe de ser más o menos igual. Lo que tenemos más es más medios para descubrir esa corrupción. Y más transparencia que evidencia esa corrupción. Y más medios para hacer notar nuestra inconformidad con esa corrupción. También creo que, con muy, muy pocas excepciones en la región, estamos viviendo una crisis en el Estado de Derecho. No solo en la seguridad jurídica, sino en la discrecionalidad con la que se aplica el derecho. Y eso también va desgastando a la población. Sin duda, y así lo manifiestan algunos académicos que, de hecho, hemos invitado a algunos eventos del Departamento Electoral, Tom Flores e Irfan Nurudin, que trabajan, de hecho, muy cerca acá en la George Mason y en Georgetown. La causa número uno de descontento con la democracia es la criminalidad. Vivimos en una región en donde está un porcentaje, digamos, menor de la población, pero donde más homicidios por, como región hablo, más homicidios por 10.000 habitantes hay en el mundo. Más, inclusive, en algunos países que de la región, comparativamente que países que están en estado de guerra. Lo cual es muy preocupante. Y no es un tema nada más de América Latina. También es un tema del Caribe. Y, por último, diría yo que seguimos luchando después de muchos años, muchas décadas, con las violaciones constantes a los derechos humanos. Eso se ve no solo reflejado todos los días en las noticias y todos los días en los medios de comunicación, sino también en el número de quejas que recibe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que cada año sube. Entonces, algo estamos haciendo mal que no hemos logrado transferir una democracia electoral en una democracia real. Dicho todo esto como contexto, tampoco hemos resuelto todos los temas electorales que hay que resolver. Y ahí dividiría yo la región. Y me cortas, Natasha, cuando ya tenga que... Va a ser difícil porque es súper interesante. Y ahí dividiría en dos la región. Organizar elecciones suena muy fácil. Y debe de serlo en 2019. ¿Qué constituye realmente una elección? ¿Qué necesitas para una elección? Necesitas votantes, padrón electoral. Necesitas gente que quiera ser candidatos y candidatas. Necesitas registro de candidatos. Necesitas un árbitro. Ese árbitro, ojalá y sea imparcial. No favorezca uno de los dos, o tres, o cinco competidores. Necesitas un sistema logístico que te permita que el máximo número de personas puedan votar el día de la votación. Y que esas personas se puedan identificar. Y que no voten más de una vez. Y en fin, una serie de cosas. Necesitas después contar esos votos. Y que la gente que cuente esos votos los cuente correctamente, imparcialmente. Y después necesitas transmitir esos votos y divulgar esos votos a la población. Y ojalá eso sea una cosa que refleje la voluntad popular. Eso que yo acabo de explicar en dos minutos es dificilísimo. No es una cosa fácil. En cada una de esas fases tenemos problemas en la región. Hay algunos países que han superado, muy pocos, todas. Muy pocos. Hay algunos que han superado más. Tienen un padrón bueno. Tienen una autoridad electoral buena, sólida. Tienen un sistema de resultados preliminares o finales muy eficiente. Pero la combinación de esas cosas es muy difícil. Pero los hay. Ahora, hay países, pocos, que no han superado ninguno de esos. Que no tienen un padrón bueno, que no tienen una logística buena, que no tienen una autoridad electoral imparcial, que no tienen un sistema de resultados imparcial, de resultados eficientes, que no tienen una divulgación rápida. Bueno, es decir, que todavía con cada una de las fases tienen problemas. No voy a decir, no, hombre, no es el chiste de esta, digamos, el propósito de esta charla, pero lo saben. Bueno, esos tienen un doble problema. Y el doble problema es que esos son los problemas o los hechos mínimos que se tienen que tener para tener una elección. Pero ya hay una serie de problemas, digamos, de segunda generación. Y lo triste es que los que están en la primera generación de problemas, no es que no sean inmunes de la segunda generación de problemas. Al contrario, son problemas acumulados. Y en estos me encuentro, y aquí sí digo, todos, absolutamente todos los problemas, todos los países de la región tienen esta segunda generación de problemas. Y en esta segunda generación de problemas, lo han observado mucho y muy bien todo el equipo del Departamento Electoral, que están todos los problemas derivados, que podemos decir, de las redes sociales. La polarización, el fake news, el actuar de forma tribal, el populismo que sale de ahí, todo eso. Está el financiamiento ilícito de las campañas políticas. Ese es un problema que todos, dinero oscuro, dinero anónimo, dinero ilegal, dinero, pero podemos ponerle la etiqueta que queramos, pero es un problema en toda la región. El acceso igualitario de hombres y mujeres a los cargos políticos. Es un reto que tiene toda la región, agravado sobre todo en los últimos años, no solo por la falta de acceso, sino que los pocos espacios que se han conquistado por parte de la mujer, ahora se ven violentados a través de un gran acoso mediático y violencia en contra de la mujer. Entonces, no solo es un... ha sido un reto conquistarlo. Una vez conquistado, es atacado constantemente. Estos son, a grandes rasgos, los problemas, digamos, que hay muchos más, pero quisiera concentrarme nada más, digamos, en esos. Pero son los problemas que son... se vuelven objetivos fáciles para los competidores que quieren generar una narrativa de fraude, que quieren generar dudas en los resultados electorales, que quieren generar dudas en el sistema democrático, porque posteriormente, tal vez en el poder, quieren atacar instituciones del sistema democrático, el equilibrio de poderes, la prensa libre, todo lo que ya sabemos. Entonces, lamento, no tengo una bola de cristal, no es mi trabajo, mi trabajo no es predecir, sino observar, pero lo que observamos en el presente no es alentador para el futuro. Y quizá en las preguntas y respuestas podemos dar algunas ideas de cómo combatir estos elementos, pero dejaría ahí la intervención. Muchas gracias, Gerardo. Joan. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gran honor. Muchas gracias por la bienvenida y la introducción que me has dado, Natasha. Estoy muy agradecido de encontrarme en esta institución. Es una organización que siento que es parte de mí, es como mi hogar, porque he estado vinculado por mucho tiempo a esta organización, asistiendo a los eventos y dándole seguimiento a las cosas maravillosas que aquí se están realizando. Y quiero también agradecer a todos ustedes por estar aquí presentes. Es para mí de gran regocijo, diría yo, que podamos tener esta conversación. Y para mí es un honor estar aquí acompañando al amigo en casa, Gerardo, porque definitivamente siento que en esta mesa estamos sentados con la autoridad en temas de elecciones. Yo pienso hablar de manera quizás muy rápida, no pienso agotar mucho tiempo en el tema de las elecciones por las razones que ya he mencionado. Aquí tenemos la persona indicada para eso. Pero sí quiero hacer colación a algunos temas que son más transversales, que afectan de una manera u otra la calidad y la consolidación de la democracia en América Latina y la democracia en cualquier lugar. Entonces, en ese sentido, me gustaría tal vez empezar viendo cuál es la perspectiva para el año 2019, un año bastante interesante, donde tenemos, diría yo, unas seis elecciones presidenciales, contando la que ya pasó en febrero en El Salvador y las que faltan todavía. Es un año bastante interesante que empezó en términos del renglón presidencial, empezó el 3 de febrero y probablemente termine el 27 de octubre, cuando se va a celebrar un gran, diría yo, un gran domingo, un super domingo electoral, porque estaría en juego el futuro de varios países, países como Uruguay, países como probablemente Argentina y quizás Bolivia, el 27 de octubre. Entonces, será un año muy dinámico en ese sentido, como todos los años siempre hay elecciones, pero definitivamente que hay mucho en juego en este momento, especialmente en cuanto al futuro, al futuro de la democracia en América Latina. Por eso me gusta bastante el título de este evento, que se llama Futuro Incierto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos esperan en términos políticos y electorales en América Latina? Entonces, es bastante interesante. De esto no voy a hablar mucho, pero yo lo que he hecho es, he traído una presentación, no es una presentación per se, sino una de esas que tú haces en cinco minutos, solo son tres fotografías para que ustedes puedan asociar las imágenes al concepto de lo que estamos hablando en el momento y podamos entonces ubicarnos. De esto no voy a hablar porque ya tendremos tiempo para que Gerardo profundice un poco más, ¿no?, cuando llegue el momento de las preguntas, el intercambio, pero hay un panorama bastante interesante en América Latina. Y lo más importante es que este año 2019 está precedido por otro año que también fue bastante activo. Fue mucho lo que estuvo en juego el año pasado. Es decir, estamos hablando de que países de la envergadura de México o de Brasil, que son probablemente de las economías más grandes de América Latina, decidieron, ¿no?, el año pasado, en el 2018, México en el primero de julio del año pasado. Entonces, en México tenemos a Manuel López Obrador y en Brasil tenemos entonces a Bolsonaro. Son dos personas que evidentemente son figuras que llaman mucho la atención porque tienen un impacto muy grande. Son, diría yo, antisistema porque aunque son personas ya con una larga trayectoria en el mundo de la política, pero atacan el mismo sistema, ¿no?, atacan el establishment. Yo no diría que son outsiders, no diría que son personas que vienen de fuera porque han estado en el medio toda su vida, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, han venido a darle un toque bastante interesante a todo este proceso. Y es importante hablarlo esto, ¿no?, y ponerlo en contexto porque aquí hay personas que le han dado mucho seguimiento a esos temas. Entonces, pero también vemos que en el 2019 probablemente el, diría yo, el proceso electoral que será uno de los más interesantes porque allí se estará jugando no solamente el futuro de ese país, sino también el posicionamiento de las ideologías en América Latina. Es decir, sería Argentina que estaría entonces el presidente Macri. Ya hemos visto que ha empezado a dar indicios de que se va a reelegir. Y entonces estaría teniendo probablemente, eso no está todavía decidido, pero siempre está la posibilidad, valga la redundancia, de la expresidenta Cristina Fernández, que vuelva otra vez al ruedo presidencial o por lo menos al ruedo electoral. Y eso entonces le daría una oportunidad más a la izquierda de América Latina para que tenga una revancha, ¿no? Porque lo que tenemos que tener claro es que cada vez que hay un proceso electoral, cada vez que hay elecciones en América Latina o cualquier parte del mundo, el proceso, el status quo se rediseña, se redibuja el mapa político de la región. Entonces las ideologías y las miradas se inclinan a un lado, se inclinan a otro. Y es bastante interesante, pero también vemos que un proceso que va a llamar mucho la atención en el 2019 es probablemente las elecciones que van a celebrarse en Bolivia con Evo Morales, que estaría buscando un cuarto mandato, estaría buscando un cuarto mandato especialmente después que en el 2016 tuvo un referéndum donde se rechazó la posibilidad de que él pueda seguir. Es decir, son de las cosas que se dan en América Latina que son bastante interesantes, podemos pensar que son un poco pintorescas, pero son de las cosas, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la institucionalidad como uno de los principales desafíos que tiene nuestra región. Es decir, cómo podemos lograr que las instituciones sean más fuertes, que las instituciones estén siempre, prevalezcan sobre las personas, ¿no? Estamos acostumbrados a una super personalización de la política, donde todo gira en torno a una persona y se hacen las diferentes adecuaciones, se hacen las diferentes adecuaciones para que todo esté acorde con los deseos de un grupo, de varios grupos o, en muchos casos, de una sola persona, de un solo individuo. Entonces, es un año bastante interesante. Entre los países que estarían disputando su futuro, está Guatemala, obviamente, está El Salvador, ya El Salvador tuvo sus elecciones, todos aquí lo conocen, también fue una persona que no pertenecía en cierto modo al sistema, ¿no? Aunque era un político que ya estaba, pero era una persona que tuvo bastante, diría yo, obstáculos en el camino y al final tenemos entonces al presidente más joven de América Latina y un presidente que llegó a través de algún tipo de alianza, ¿no? que con un partido que se llama Nuevas Ideas y entonces ya ustedes podrán ver que en América Latina hay una crisis no solo de la democracia, aunque están ustedes seguros, ¿no? Saben esto, que generalmente siempre decimos hay una crisis de la democracia y siempre lo vamos a decir, es como la situación económica de los países, siempre encontramos que las cosas no mejoran y pasa lo mismo, entonces se convierte en una especie de cliché, pero sí estamos seguros que hay una crisis de partidos, eso sí estamos seguros que hay una crisis de partidos, que los partidos deben redefinirse, que los partidos están condenados a desaparecer si no se renuevan, si no se sumergen en un proceso de innovación, porque es simple, el mensaje para los partidos es el siguiente, o cambian o los cambian, porque no hay de otra. Entonces tienen que adaptarse a ese proceso, a esa dialéctica, ¿no? A esa dinámica de cómo van cambiando los tiempos, por lo tanto también van cambiando las necesidades, las prioridades del electorado. Entonces es un proceso que tiene que ir de la mano, esas dos cosas tienen que hacerlo de manera concomitante. Entonces en ese caso vimos, por ejemplo, como yo mencionaba, como se llama ese partido, ¿por qué? Se llama Nuevas Ideas porque ya hay un nuevo movimiento en toda la teoría de los partidos, que los partidos están tan desacreditados, ¿no?, que ya las personas cuando forman una nueva organización ni siquiera le llaman partido, ahora utilizan otros nombres, utilizan por ejemplo Podemos, utilizan cualquier otro nombre, y eso es un indicio de que ya el electorado, y precisamente los políticos conocen esta realidad, no quiere asociarse tanto a los partidos, y por tanto los partidos han venido innovando en ese sentido, con nueva nomenclatura, con nuevos nombres, precisamente por ese problema. Entonces eso es algo que ya hemos visto en algunos partidos de España, que se llaman ciudadanos y no se llaman partidos, se llaman Podemos, y es precisamente porque necesitamos, hay personas que dicen, necesitamos deshacernos de los partidos, yo diría que no, la solución no es deshacerse de los partidos, necesitamos partidos, pero necesitamos mejores partidos, ese es el key del asunto aquí. Entonces es bastante interesante y pienso que uno de los aspectos más importantes es cómo nosotros podemos lograr que ese proceso, ese proceso democrático, ese proceso de la consolidación de la democracia, la fortaleza y la calidad de la democracia, pueda venir acompañado del aspecto de la participación ciudadana, cómo podemos eso nosotros estructurarlo alrededor del ciudadano en el centro de las políticas públicas, y que a partir de esto se puede entonces elaborar un mensaje, un mensaje político, un mensaje que llegue a ese electorado, que ese electorado se sienta parte, se siente incluido, y que evidentemente entonces puedan, podamos decir que el electorado tiene una causa en común con los políticos o con los gobiernos, porque ese es el tema. Los gobiernos necesitan lograr que el electorado, que los ciudadanos y las ciudadanas tengan la misma visión que ellos en algún sentido, pero lo importante es que el gobierno y los ciudadanos logren esa conexión para que tengan una misma causa, una causa en común, porque si hay algo que mueve a las personas es tener una causa, luchar por algo, y para eso tú necesitas hacer investigación, tú necesitas hablar con las personas, tú tienes que volver al cara a cara, tienes que volver al mano a mano, porque puedes ver que las redes sociales tienen un papel fundamental, las redes sociales han venido a revolucionarlo todo, han venido a cambiar el mundo, la forma en que se interactúa, la forma en que se reclama, y sobre todo el tiempo en que se hace, porque los ciudadanos ahora están libres de censura, pueden reclamar sus derechos, pueden reclamar cualquier tipo de asunto que necesiten, pueden hacer solicitudes en un tiempo real, ya no necesitan estar adecuándose a ciertos canales oficiales que tradicionalmente los censuraban, sino que ahora se van directamente, y por tanto los gobiernos de América Latina necesitan dar respuesta a esas inquietudes y a esas problemáticas en el mismo tiempo en que se las piden, en que se las exigen en tiempo real. Entonces, es importante eso, y entiendo que uno de los principales desafíos que tiene América Latina es el tema de las reglas del juego, cuando estamos hablando de las elecciones, de los procesos electorales. Me explico, ¿a qué me refiero con las reglas del juego? Bueno, cuando te cambian las reglas del juego en medio de un partido que se está desarrollando, un juego que se está desarrollando, tú te quedas básicamente sin recursos, te quedas bloqueado y frisado. ¿Por qué? Porque ya el juego se redefinió, y probablemente ahora no está a tu favor. Es decir, que todo lo que tú habías ganado, ahora tienes que empezar desde cero. Y eso es lo que pasa, y con esto lo que quiero hacer alusión es a un informe que hizo el Instituto de Reformas Electorales y Políticas de la Universidad UNAM. De hecho, me parece que contó con la colaboración de la Organización de Estados Americanos. Y lo que hizo fue un estudio de las reformas electorales del año 1978 hasta el 2015. Y aquí lo que vemos es que en América Latina se realizaron muchas, muchas reformas electorales. Algunas tenían que ver con el tema de la cuota femenina, otras tenían que ver con la ley de partidos, con el mismo sistema electoral en su conjunto, y muchas tenían que ver con la figura de la reelección. Entonces ahí te das cuenta que entra el tema de la institucionalidad. A lo que yo me refería hace un momento, cuando decía aquello de la personalización de la política y no la política como un todo, viendo al ciudadano en el centro de la política pública. Y es por eso que, de hecho, uno de los, diría yo, de las palabras más importantes que tiene el término políticas públicas es precisamente el público. Políticas públicas es precisamente el público, porque es a través del público que un gobierno puede legitimar, puede probar, puede comprobar que está haciendo un buen trabajo. Yo pienso que el éxito de un gobierno, el éxito de una política pública, depende del éxito que tengan las personas a las cuales esa política afecta directamente. Entonces, tú tienes que medirlo a través de eso, tienes que medirlo a través del efecto, el impacto que tú estás causando en la población, en la ciudadanía. Ya ni siquiera hablas de ciudadano, hablas de ciudadanía, y tratas de incluirlo todo. Porque hoy en día tú no puedes imaginar, es casi imposible, una democracia fuerte si tú lo estás haciendo bajo un marco de exclusión social. Tienes que entrar a todos, porque todos cuentan. Nadie se puede quedar detrás. Entonces, en ese mismo orden, pienso que si tú logras estructurar una democracia, pero basada en los elementos de lo que se conoce como el gobierno abierto, es decir, que estas personas tienen los mecanismos, tienen los medios, los canales para solicitar rendición de cuentas, como mencionaba Deicasa hace un momento, la rendición de cuentas, accountability. Eso es precisamente gobierno abierto, eso es precisamente el fortalecimiento, la dirección que queremos si estamos trabajando en lograr un mito de gobierno. Si estamos tratando de lograr que ese gobierno tenga un norte fijo, es eso. Y que al mismo tiempo, eso también esté unido de la participación ciudadana y el tema del libre acceso a la información pública. Pienso que todo esto, al lado del gobierno electrónico y la simplificación de trámites y un sinnúmero de cosas, es precisamente lo que hace que una ciudadanía hoy en día se encuentre satisfecha con las acciones de su gobierno, que se sienta bien representada. Porque al final de cuentas, tú lo que necesitas es satisfacción de las personas. Es de la única forma que tú puedes medir la efectividad, el éxito de cualquier política pública, el éxito de cualquier gobierno, el éxito tuyo como persona que estás tratando de impulsar el cambio, de mover esa agenda. Entonces, es importante eso. Por eso, los jóvenes tienen un papel fundamental. Y el papel fundamental que tienen los jóvenes es que ellos viven en las redes sociales. Tienen un poder no escrito. Antes, algunos estudiosos decían, se atrevían a llamar a la prensa como el cuarto poder. Yo diría que el cuarto poder ahora mismo son las redes sociales. Las redes sociales marcan tendencias, ¿no? Las redes sociales trabajan un poco en el tema de la percepción y ese tipo de cosas, ¿no? Y impactan en la percepción que tú tienes de la realidad. Pero algo tengo que aclarar acá. Las elecciones no se ganan en las redes sociales. Si alguien piensa lo contrario, yo pienso que debe revisar ese pensamiento, ¿no? Porque las elecciones no se ganan en las redes sociales. Ya que el mano a mano con el ciudadano, el cara a cara, hablar, ¿no? Siempre tendrá vigencia. Tú no puedes sustituir ese calor humano por las redes sociales. Las redes sociales, sin embargo, tengo que decir que hoy en día son muy pocas las elecciones. O probablemente sería difícil ver unas elecciones que se ganen sin las redes sociales. Esa es la gran diferencia. Entonces, es bastante interesante cuando nosotros analizamos todo esto, pero cuando vemos que no solamente tienes que tener un enfoque inclusivo con los jóvenes, que tienen que sentirse integrados, tienen que sentirse parte. Ellos son parte muchas veces del problema porque lo están exigiendo la solución y por lo tanto necesitan ser parte de la solución. Tú no puedes construir de repente un megaproyecto y no preguntarle a la comunidad qué necesita. Y luego que ese megaproyecto, cuando se inaugura, se convierta en un elefante blanco que nadie usa. Porque tú no preguntaste, tú no fuiste a las bases, tú no hiciste consultas, tú no hiciste grupos focales. Y por tanto, ahora, ese megaproyecto está en desuso y la comunidad lo único que necesitaba era un parque para que los niños jugaran. Eso era lo único que necesitaba la comunidad, un parque para que los niños jugaran. Y eso es parte de esa comunicación que tú debes tener con el electorado, con los ciudadanos, lograr esa empatía, tener una escucha, pero una escucha empática. No es escuchar por escuchar. Tienes que tener una empatía. Es decir, no es como el viejo concepto que tenemos de que enviamos el mensaje y luego el receptor lo recibe. Si el mensaje se cae a mitad de camino, bueno, el mensaje se cayó. No solamente eso. Ahora necesitamos una escucha, que el receptor reciba el mensaje y que luego se involucre y eso pueda generar una acción en él. Es decir, generar compromisos en el ciudadano. Y eso es bastante importante. Entonces, pero hay algo que yo pienso que tiene una importancia fundamental y voy a ver si paso una diapositiva. Como les dije, solo una fotografía que he traído. Pero bueno, ya decíamos que el problema es la institucionalidad. Que las reglas están cambiando en cada ciclo electoral, dependiendo cuáles son los intereses que están envueltos en ese proceso. Las reglas, ¿no? Por ejemplo, en ese informe al que yo hacía alusión hace un momento, ellos lo que hacen es lo siguiente. Ellos hacen un estudio de 18 países. En ese lapso de tiempo, ellos analizan todas las reformas que se han hecho. Entonces, luego hacen una categoría, una categoría de países. Los países que ellos consideran activos en términos de reformas y los países que ellos consideran pasivos. Y, bueno, nunca me gusta estar mencionando países, pero puedo mencionar algunos, ¿no? De acuerdo a ese informe, dice que entre los países que están catalogados como los más activos, está Ecuador con 34 reformas en ese tiempo, está el Perú con 24, está México con 23, y está República Dominicana con 19. Es decir, que son de los países que más reforman. Y los países que menos cambian las reglas del juego, que menos reforman, está Paraguay y está Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente el sistema, las reglas se están reformulando, el sistema está cambiando. Es una dinámica constante, ¿no? Como decía uno de los filósofos. Y eso es bueno. Han sido reformas positivas y reformas negativas como todo en la vida. Es bueno que las cosas se revisen, que las cosas se cambien. No es tan bueno, por ejemplo, que un sistema no se revise por más de 100 años, por ejemplo. En cada periodo electoral en Estados Unidos siempre se habla o se critica el sistema electoral, el colegio electoral. Y la realidad es que eso pasa tras cada elección y nunca se cambia. Entonces, pero tampoco es bueno cambiar mucho. Porque si estás en ese constante cambio, ¿no? En ese constante cambio de que cada cuatro años sacas la figura de la reelección, en los próximos cuatro años la colocas, en los próximos dice el nunca más, el dos veces consecutivas y nunca jamás. Te voy a pedir solo a reducirlo un poquito para que nos dé tiempo para pregunta y respuesta. Por supuesto, por supuesto. Tengo que usar mi poder de moderador. Sin duda, sin duda. Entonces, sucede eso. Pero hay algo aquí de lo que tenemos que hablar, necesariamente tenemos que hablar de eso. Y es el rol de las mujeres. El rol de las mujeres en la sociedad. No hay una sociedad fuerte si no está involucrada esta sociedad con las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que aspirar a sociedades paritarias, a una política, al ejercicio de la política más paritario, ¿no? Lo que es la paridad, que eso es más que ese equilibrio que hay entre los hombres y las mujeres en el ejercicio y el acceso a las posiciones de poder y a los procesos de toma de decisión. En ese orden, una, diría yo, una asignatura pendiente para América Latina es hacer eso, hacer que las mujeres tengan acceso a posiciones de poder de manera más efectiva. Porque en el 2018, con la salida de Bachelet en Chile, nos quedamos sin presidenta en América Latina. Entonces, ya eso te da a ti una idea de las cosas como están pasando. Cuando tenemos sociedades paritarias, ¿no?, en términos de política, eso es un indicador de la calidad de la democracia misma. Es un indicador de la calidad. Entonces, no es que las mujeres participen más y tengan un rol militante muy activo. Es que también tengan acceso a las candidaturas. Eso es importante. Porque no es que tengamos personas que simplemente sean un número más. No queremos estadísticas. Queremos que tengan acceso a las candidaturas. Porque tener militantes, podemos tener un millón de militantes, mujeres, en cualquier partido, ¿no? Eso es importante. Y, evidentemente, pienso que es necesario que América Latina trabaje, como he dicho, de manera reiterada, en el tema de la institucionalidad. Pero que trabaje específicamente en el tema de la desigualdad social. América Latina hoy sigue siendo la región del mundo más desigual. En términos económicos, la región creció mucho, ¿no?, creció mucho, pero ese crecimiento, lamentablemente, no se pudo traducir en desarrollo económico. Entonces, por lo tanto, el desarrollo humano tampoco mejoró. Entonces, pienso que es un tema que tiene América Latina pendiente. Es lograr un desarrollo inclusivo, no solamente sostenible, pero también que incluya, porque es uno de los temas que todavía tenemos por acá. O sea, pienso que de esta manera voy a finalizar mi intervención y estoy aquí para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Voy a tomar el privilegio de hacer la primera pregunta, Gerardo. Ustedes tienen un arduo trabajo adelante ahora en el 2019. Si nos puedes simplemente esbozar un poquito los retos electorales de primera y de segunda generación que ustedes saben que van a enfrentar este año. Dejo a tu libre albedrío si te parece bien mencionar países o dejarlo fuera, pero más o menos exactamente, como más en detalle, los obstáculos que saben que van a tener que trabajar con cada gobierno y con cada institución electoral. Sí, con mucho gusto. Bueno, en el caso de lo que ya hemos observado, en el caso de El Salvador, discrepo un poquito con lo que mencionaba Giovanni. Vimos que el contacto del viejo estilo político realmente no tuvo ninguna importancia del político o candidato con el público. El contacto humano, el contacto directo realmente no aporta. Y curiosamente en un país que no es de los más altos de conectividad de la región, en un país dominado durante los últimos 20 años por dos fuerzas políticas, que territorialmente tenían muy claro cuáles eran sus fortalezas, y perdieron de una forma estrepitosa en una primera vuelta por un movimiento realmente basado, sí en una experiencia previa en la alcaldía de San Salvador, pero sobre todo un movimiento que realmente supo científicamente, diría yo inclusive, apelar a la población de forma digital. Una de las cuestiones más que nunca habíamos visto nosotros es en el mismo horario en donde los demás candidatos estaban teniendo un debate político, el candidato en primer lugar decidió no ir y hacer un Facebook Live, por ejemplo, y tuvo mucho más audiencia que el debate. Entonces, la realidad es que ahí sí vimos que los seguidores, los likes, los favoritos, los RTs, sí tienen un impacto político. No digo que eso sea la norma en la región, pero fue algo que observamos. Pero hay un desplazamiento real a otros medios. Hubo también, creo yo, un combate a la institucionalidad electoral en esa elección, bastante marcada, la narrativa de va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude, gané a pesar del fraude, que hemos visto en muchas de las elecciones. Posteriormente, en el caso del Ecuador, que acabamos de estar ahí, desafortunadamente vimos un debilitamiento de la institución electoral, a un sistema electoral que había superado varios de estos problemas de primera generación, regresa, digamos, a tener estos problemas de primera generación, cosa similar a la que, por cierto, sucedió en República Dominicana en la elección pasada. Una institucionalidad electoral que había superado muchos de los problemas de primera generación y después de la elección pasada, pues es evidente, después de tener resultados muy tardíos, y problemas con la contabilización de los votos, en la parte, digamos, ya más bien operativa de la elección, tuvo problemas significativos. Viendo hacia adelante, en Guatemala es notorio para todos los que están siguiendo esa elección, hay un tema sobre, cuando hablábamos de qué se necesita para tener elecciones, votantes, parece ser que ese problema, digamos, está más o menos resuelto, pero, ¿a quién van a votar? Y ese problema está ahí. Las descalificaciones, las inhabilitaciones, los antejuicios, que ha sido un problema reiterado en Guatemala, no nada más de este proceso electoral, no nada más, creo yo, además, diseñado para una o unas candidatas, sino que ha sido un problema que ha pasado en elecciones anteriores, pero tanto de diseño del sistema electoral, que es confuso en cuanto a quién puede participar como candidato, quién no puede participar candidato, cuáles son las normas que inhabilitan esas candidaturas, ese es un problema que estamos viendo y que puede generar algunas recomendaciones, seguramente las misiones de observación electoral. Viendo hacia adelante, no observaremos nosotros las elecciones en Argentina ni en Uruguay, tradicionalmente no son países que invitan a la organización. Tenemos Bolivia, sabemos todos ahí cuáles son los elementos, los ha mencionado Giovanni, la posibilidad de reelección del presidente Morales, y una institución electoral que, aunque lleva algo de tiempo ahí, tuvo algunos cambios en el último año con nuevos integrantes que puede generar algunos, digamos, algunos dolores de crecimiento, gente que está iniciándose en la materia electoral. Diría yo que en todos los procesos, insistiría, hay un problema de financiamiento de las campañas, de dónde viene el dinero, en qué se gasta el dinero. Lo que hemos visto, curiosamente, es una tendencia que nos hace dudar de los mecanismos que hay de fortalecimiento de transparencia. Lo que hemos visto es que a más regulación y a más, digamos, sanciones al financiamiento político y más restricciones, aumenta el financiamiento oscuro. Entonces, cuando debería de ser completamente el opuesto. Algo está pasando, creo yo, tiendo a ser, y mi equipo lo sabe, muy tajante, creo yo en la responsabilidad individual de los candidatos. Es decir, los candidatos deben de ser responsables por el dinero que se está usando en su campaña. Y si es dinero ilícito, acarrea una responsabilidad penal. Y si es dinero simplemente no reportado o una serie de cosas no, las multas administrativas que correspondan. Pero esa es, digamos, una paradoja que estamos observando en el financiamiento. No hemos encontrado la forma de resolverlo. Y esto se ve mucho más visible en relación a otros de los problemas de segunda generación, como las consultorías en medios digitales. ¿Cómo regular, por ejemplo, el que una empresa que tenga contratados miles de números de teléfono celular y de repente le dona esos teléfonos, esos números de teléfonos celulares a un candidato? Para que pueda él mandar sus whatsapps y sus mensajes de propaganda. ¿Eso cómo se contabiliza? La responsabilidad de las propias telefónicas. Nadie habla de eso. Hablamos de la red social, hablamos de los consultores y de los bots, pero nadie está diciendo qué responsabilidad tiene claro AT&T en lo que se mueve en sus medios de comunicación o en sus bandas. Entonces eso creo que es algo, un reto que eventualmente vamos a ver también sinceramente tener que atenderse. Ahora, el problema de esto es, yo no puedo regular Twitter de la misma forma que regulo Facebook. Son plataformas distintas. Yo tengo que tomar en cuenta no solo que son plataformas distintas, sino que existen herramientas distintas. Tengo que cuidar la libertad de expresión, tengo que... Pero hay un modelo de negocio que no se quiere cambiar. Y ese modelo de negocio es, entre más mentirosa la noticia, entre más escandalosa la noticia, pues más clics tiene. Y si tiene más clics, entonces eso genera más dinero. Entonces las redes lo que quieren, no quieren menos clics, quieren más clics. Entonces, ¿cómo conciliar ese modelo de negocio con tiempos electorales? Creo yo que también hay retos para las autoridades electorales que, por un lado, no han querido reconocer que la comunicación ha cambiado. Y siguen teniendo a un equipo de comunicación de tres personas, mientras una campaña política tiene un equipo de comunicación de 20. Tienen un equipo de comunicación enfocado a emitir comunicados y cadenas nacionales que ya nadie ve. Y lo que deben de tener es un equipo creativo de cómo diseminar noticias verdaderas y cómo descreditar de una forma que genere también viralización, noticias, noticias, el descrédito a noticias falsas. Eso no lo veo en la agenda de las autoridades electorales para nada. Otra parte no es solo, digamos, rechazo a esto, sino también tiene que ver con una autoridad electoral no puede contestarle directamente a un candidato. Porque entonces su parcialidad o su imparcialidad se vuelve ahí un tema. Entonces, creo que hay cosas que vamos a ver en este ciclo que no son más o menos innovadores de lo que hemos estado viendo. No me gustaría hablar de candidaturas particulares, ni de algo por el estilo, ni de temas en concreto, porque para eso justamente desplegamos misiones en terreno. No observamos las cosas a distancia, las observamos con lupa y con microscopio, no con telescopio. Y no por medios de comunicación, la opinión pública y la opinión publicada son elementos, pero no es lo que... Y son elementos que nosotros observamos, pero no necesariamente que nosotros seguimos. El futuro, creo yo, de la observación electoral no es ser sujeto de esas cosas, sino es ser actor y voz de información verificable, científica, técnica, sobre los procesos electorales. Y creo que más que nunca esa voz es necesaria y el reto para nosotros es ver cómo vamos a comunicar de mejor forma, en qué momento, qué cosas comunicamos, qué cosas seguimos haciendo activamente mediante una mediación privada. Esos son los retos que tenemos nosotros. Gracias, Gerardo, bien complejos. Giovanni, una breve, una pregunta compleja, pero con una respuesta. Te voy a pedir un resumen de respuesta, porque la pregunta es bien compleja y yo creo que todos la tienen en la cabeza. Con la situación socioeconómica que tenemos, tenemos como una crisis. Nuestro amigo Daniel Sobato lo llama la crisis de media edad, de democracia latinoamericana. Tenemos una crisis de democracia, tenemos una crisis socioeconómica. El Banco Mundial dice que el crecimiento económico va a ser de nada más 0.6%. Una crisis de fe en democracia, el latino barómetro dice que nada más 48% de la población sigue creyendo en democracia. Y eso de alguna manera se manifiesta en la volatilidad de partidos, volatilidad de votos, en polarización. Una centro izquierda que desaparece, una derecha que se fortalece de manera ultra en Brasil, pero de manera liberal en Colombia. ¿Cómo se refleja esta situación socioeconómica democrática en la situación de partidos? Muy buena pregunta. Es compleja, pero vamos a ver tu visión a vista de pájaro. Una pregunta compleja, pero vamos a dar una respuesta simple. Yo pienso que la madre de todas las crisis en este tema es la desconfianza. Yo pienso que hay que generar confianza. Hay un problema que se ha perdido la confianza en la política, la confianza en los políticos y la confianza en los partidos políticos. Entonces, esos son tres elementos, la política, políticos y partidos políticos, que ahora mismo necesitan reforzar la confianza y esa relación que tienen con las personas, con el electorado. Sin duda tiene un impacto inmenso en el tema socioeconómico, porque, como decía Gerardo en el principio, uno de los temas que constituyen uno de los mayores desafíos es el aspecto de la criminalidad, el aspecto de la seguridad ciudadana en los países. Y todo eso influye en la economía de los países, pero también todo eso influye en la forma en que un partido puede lograr un desempeño o de la forma en que un partido X puede tener cierta acogida en cierto sector del electorado. Porque precisamente tenemos que saber que es importante que los partidos sepan cuáles son los temas que aquejan a la ciudadanía, cuáles son los temas que constituyen las principales prioridades y las principales inquietudes de la ciudadanía. Y eso tiene, sin duda, un gran efecto. Es importante también acotar que si nos vamos al poco optimismo que tienen los organismos financieros, como el Fondo Monetario Internacional que tú acabas de mencionar, sin duda eso se debe en cierto modo otra vez al tema de la confianza. Y por eso hay volatilidad no solamente con los partidos, sino también con la economía, porque los mercados reaccionan dependiendo de los comportamientos y dependiendo de las cosas que escuchan, a los rumores y ese tipo de cosas. Es importante en ese sentido que las informaciones puedan tener un mecanismo de verificación. Recuerdo que el año pasado había una buena práctica en México, no sé, era una organización no gubernamental que se llamaba Verificado, ellos se encargaban solo de eso. Estar todo el día viendo que las informaciones que se están presentando en la campaña política sean verificadas y si no, ellos entonces la desmentían. Y cómo lograr que esas informaciones reales puedan entonces convertirse también en virales, porque vende el sensacionalismo, como decía Gerardo. Entonces, es importante que se vuelva otra vez a las bases, que los partidos políticos empiecen a entender, no solamente entender al electorado, a los ciudadanos, pero a integrarlo, hacerlo parte de un norte, parte de un sueño, parte de una causa. Y probablemente ese es el principal problema, que esa falta de confianza, esa carencia que tenemos en términos de confianza, también crea esa crisis de los partidos políticos, como yo mencionaba en el principio, y es precisamente por eso que los partidos políticos están en constante cuestionamiento, porque tienen que probarse a sí mismos que pueden adaptarse a los nuevos tiempos y que pueden responder a las necesidades y a los problemas de las personas que les siguen. Gracias, Joan. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, por favor. Buenas tardes, Juan Carlos Vázquez. Los gobiernos deben ser del pueblo y para el pueblo. Pero cuando vemos sistemas de gobierno como, por ejemplo, Venezuela, Haití, Honduras y demás de la región, sin duda hay un tema de falta de confianza. La población ya no confía en la democracia que está siendo implementada por esos gobiernos, sin entrar en demás detalles. La pregunta sería, o nuestro tema para seguir pensando, sería, nosotros como sociedad, ¿qué podríamos hacer o qué instrumentos podríamos desarrollar para lograr recuperar ese deterioro en esta población que se viene creciendo, para garantizar estas transparencias electorales que no existen o que se están deteriorando, y para que los gobiernos, como decía nuestro compañero, hay que ser responsable, el gobierno tiene que ser responsable, pero para lograr que los gobiernos, cuando tienen el poder en las manos, puedan cumplir y hacer cumplir las políticas que ya existen, y las mejoras que se vayan a hacer, sean a favor de la sociedad, no a favor de un sector particular. Eso sería más o menos, para dejarlo en análisis. La pregunta de un billón. Bueno, yo lo que creo es, o más bien tengo un problema con el concepto pueblo. Si usted se refiere a la mayoría que gana una elección, yo diría que ahí entonces hay que ver qué mayoría. Si es una mayoría en una elección de voto obligatorio, en segunda vuelta, en primera vuelta, ¿me explico? Y ahí le va, ¿por qué? En una elección en donde no hay voto obligatorio, vota el 60% de la gente, hay pluralidad de candidatos, no hay segunda vuelta. El que ganó la elección puede ganar con dos de cada diez personas. Y entonces, ese gobernante va a gobernar para dos de cada diez personas. Eso no es el pueblo, en mi opinión. O acá, la mayoría popular, el voto popular, decide una cosa y el colegio electoral marca otra. ¿Dónde está el pueblo? Ahí. Entonces, yo lo que tengo un problema es con el concepto de pueblo, porque me parece que eso, desde entrada, es una política ya populista de entrada. en una región tan desigual, los intereses no son comunes. Al presidente, lo que le toca, en mi opinión, y a los políticos lo que les toca, es disminuir los abusos y maximizar las políticas públicas que beneficien el mayor número de personas. Entonces, si el mayor número de personas necesitan, por decir algo, salud pública, entonces, debe de haber una política pública para generar salud pública al máximo número de personas. Pero eso no quiere decir, entonces, castigar a todos los hospitales privados. Se trata de generar un equilibrio, porque en una población va a haber personas de clase alta, personas de clase baja, personas de clase media, y uno no puede gobernar nada más para quien lo eligió a uno. Porque en el momento que es presidente, es presidente en todos. ya no es presidente del 20%, 30%, 40% que lo eligió. Y entonces, en nuestros países, en nuestros países, lo que ha sido más o menos eficaz en los últimos 20 o 30 años, no es que son políticas neoliberales, no me meto en eso, no es un tema ideológico, son políticas públicas que funcionan para el mayor número de personas, ¿no? Sin afectar o afectando el menor número de personas. Y tenemos buenas políticas públicas, en ese sentido, el transporte, lo hemos visto en Colombia, el hecho de tener el pico y placa o el transmilenio son, digamos, políticas públicas que beneficiaron a un gran número de personas que necesitaban transporte público, ¿no? Haciendo mínimamente, no prohibiendo la circulación de carros como en algunas ciudades europeas, ¿no? En ciertos sectores, sino, bueno, el que tiene dinero pues tendrá que comprar otro carro, ¿no? Creo yo que lo que se nos ha perdido en los últimos años, en las últimas elecciones, es la tolerancia y el respeto a las minorías. Es decir, lo que la mayoría quiere es lo que la mayoría quiere y arrasa. Y eso genera una polarización terrible. Y creo yo que si todos los políticos se divieran más a un balance de las políticas públicas y a un balance entre las decisiones que toman, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que representan, todo lo que representan, sería mucho más efectivo. Y es lo que han hecho otros países muy exitosos. Es decir, países como Suecia no prohíben el libre mercado. No. Y no obligan a que los ricos tengan que ir a servicios públicos. Pero les cobran unos impuestos gigantescos para que los pobres puedan tener buenos servicios públicos. Entonces, aquí lo que hay es mucha demagogia, creo yo, en términos generales, con pocas acciones efectivas. Porque yo no veo que ninguno de nuestros países se les esté cobrando el 80% de los impuestos a los hombres más ricos de los países, a las mujeres más ricos de nuestros países. Se sigue exprimiendo a la clase media, ¿no? Se sigue generando la misma y no importa el que llegue al gobierno si es de izquierda o de derecha. ¿Quieres comentar algo? Sí. Muy brevemente quiero solo agregar un detalle. Estoy de acuerdo con la ambigüedad del término pueblo, ¿no? Y al margen de esa ambigüedad siempre me recuerdo de una definición que tenía Abraham Lincoln para la democracia. él decía que la democracia era el gobierno del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Hoy en día eso es un discurso súper populista si lo escuchamos, ¿no? La forma en que suena. Yo pienso que donde ha fallado la clase política actual es precisamente en que se enfoca mucho en el por el pueblo, se enfoca mucho en el para el pueblo y se olvida del con el pueblo. Entonces ese es el problema. Vuelvo otra vez al tema de la inclusión. Vuelvo otra vez al tema de la inclusión. Y por eso entiendo que uno de los principales desafíos de América Latina en el contexto de este tema, de esta discusión, es precisamente la falta de legitimidad que se puede dar cuando resultare una baja participación. Y eso es como una tendencia, ¿no? Que se puede dar precisamente como decía Gerardo, por ejemplo, si nos vamos a Venezuela en el dos mil dieciocho, mayo del dos mil dieciocho tuvieron elecciones, pero fue básicamente la participación más baja que han tenido ellos en toda su historia, o por lo menos en la historia reciente. Entonces, ese gobierno no está representando a toda la ciudadanía de Venezuela, está representando a ese pequeño grupo de personas que fue a las urnas a ese certamen electoral. Entonces, ya para finalizar y pasar a la pregunta del caballero, yo entiendo que democracia es un contexto donde la mayoría debe aceptar y debe estar dispuesta a saber que en cualquier momento se puede convertir en minoría. Esa es la democracia. Desde ese punto de vista, ¿no? Hay muchas muchas visiones, muchas miradas que le podemos dar a este concepto, pero sacando lo mejor de aquel que mencioné de Abraham Lincoln y desechando lo peor como la ambigüedad que puede tener el tema el pueblo, ese es el problema, que no están trabajando con la gente, no están trabajando con la ciudadanía, están trabajando para la ciudadanía y por la ciudadanía. Gracias, John. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por las presentaciones. Mi nombre es Rubén Perina, profesor de la Universidad de George Washington. Volviendo estrictamente más a un comentario que hizo Gerardo sobre los techniques y la desinformación y la influencia que tienen en los procesos de la historia, quería preguntarle si se ha observado interferencias de países extracontinentales en algunas de las elecciones de este año es relativamente nuevo o se prevé o se piensa que podría haber interferencias de algunos de esos países extracontinentales, repito, ustedes sabrán a qué me refiero. y, bueno, esa es la pregunta, si hay alguna, si se está pensando en eso, si hay algún indicio de eso. La respuesta corta es no. Es decir, no, no, y lamento decirlo, no somos lo suficientemente importantes como economías, como intereses geopolíticos para meditar eso. la inmensa mayoría y el Atlantic Council acaba de sacar un paper sobre esto, la inmensa mayoría de los fake news de las fábricas de bots, de todo esto, es decir, sí, sí los hay, son contratados internamente. No es con servicios de inteligencia externos que buscan, no. Pueden ser que los ataques vengan desde afuera porque las propias fábricas están afuera, están en Macedonia, están en 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 distintos países este del mundo, pero no es el servicio se provee desde allá, pero lo que no se ha analizado, no se ha visto es para nada eso, es decir, hubo muchos rumores de eso en la elección de México, no se comprobó absolutamente nada, este, en realidad son ataques que vienen desde adentro. No, no se ha, no hay absolutamente ninguna investigación que yo sepa ni nacional ni internacional sobre interferencia de fuerzas de gobiernos, de agencias de inteligencia externas a la región dentro de la, dentro de los procesos electorales regionales. Muchos han hablado también de de la influencia de Venezuela, de vienen ya los venezolanos a votar y cosas de ese tipo, en realidad no hemos visto nada significativo, en las elecciones de Colombia se decía mucho de eso, no hemos visto. ¿Alguna pregunta más? Hola, Jaram, mira, tengo siempre una curiosidad, ¿cuál es la ventaja de un país que tiene las elecciones obligatorias? ¿Cómo la región lo ve así? Y la otra pregunta es, en la cuestión de la educación ciudadana, de la civil, ¿cómo los países hablan sobre eso? Porque ahora, como tú de tecnología, ¿no? Uno sobra mucho de, vamos, de la matemática tecnológica y tecnológica y tecnológica, y dónde va esta parte social que es muy importante y que para cada, la vida de cada uno es muy importante. ¿Puede hablar de usted? Sí, con mucho gusto. Nosotros no tenemos una postura oficial de la organización a favor del voto obligatorio o del voto voluntario. A mí, en lo personal, me gusta el voto obligatorio. Es decir, lo veo como un deber y como un derecho, no nada más como un derecho. Hay distintos, me parece, digamos, que tiene menos lados negativos, aunque pueden llegar a ser visibles, y esos lados negativos no son necesariamente exclusivos o a causa de. Ejemplo, entiendo que en Brasil mucho de la discusión tiene que ver con el voto obligatorio se vuelve un voto clientelar a través de programas sociales. Eso no es exclusivo y la causa no es el voto obligatorio, no. Vemos en otros países de la región voto clientelar y voto por programas sociales, aunque no sean obligatorio. entonces no hay una relación de una con otra. También vemos mucha compra de voto independientemente si el voto es obligatorio o no. Sin embargo, sí veo muchas cosas negativas en el voto voluntario, como bajas participación, el descontento, el abstencionismo, cosas de ese tipo, y la falta de representatividad. Ultimadamente es eso. Es decir, la persona que llega, ¿quién representa? Cuando hay un voto obligatorio, creo yo, y no es un tema tanto de legitimidad, pero lo vemos en los declives masivos, lo estamos viendo en distintos países de popularidad, que llegan con el 60% y de repente están por los suelos, pero sí, pero si nadie los eligió. Entonces, llegaron con una, y son cosas que no son transferibles, es decir, sí, llegó con el 60% de votos válidos. Eso quiere decir, uno, quitamos a todo el abstencionismo, dos, quitamos a todos los votos nulos, tres, quitamos a todos los votos en blanco, con excepción de Colombia, que es voto válido el voto en blanco. Quitamos todo eso y ahí tenemos nuestra pizza, qué parte de la pizza es la que corresponde a esa persona que fue electa. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con una encuesta de opinión dos meses después que mide a nivel nacional la popularidad de un elector. A veces sube 20 puntos, 30 puntos, López Obrador, ganó con el 53%, está por los 70%, ¿no? Subió 20 puntos, pero pasa al revés también. Pasa al revés también. Entonces, eso creo que, pero yo en particular, no sé, los miembros del equipo, yo soy, a mí me gusta el voto obligatorio y también me gusta la segunda vuelta. en el caso, en el segundo, capacitación ciudadana o educación cívica, la educación cívica empieza como un tema de voy a enseñarte los componentes del Estado, ¿no? Tu constitución, ¿no? División de poderes, así empiezan los 70s y 80s. Los colores de tu bandera, apréndete el himno, eso era, así era con, ¿no? El civismo que se hizo, afortunadamente ha ido cambiando y más y más vemos programas de cómo ser un buen ciudadano, ¿no? El buen ciudadano vota, el buen ciudadano ayuda, es solidario el buen ciudadano y cómo le transmitimos eso a los niños, ¿no? La función social del ciudadano, la función de ser voluntario en algún programa para sembrar árboles, para cosas de ese tipo, para generar un poco de ciudadanía. Eso es muy difícil y no se transmite ni en redes sociales, ciertamente en Twitter, ¿no? Y tampoco en el tráfico. En el tráfico nadie es un buen ciudadano, ¿no? Pero en realidad sí ha cambiado la concepción de la educación cívica. ¿Dónde están los retos de la educación cívica? Que ya nadie sabe bien a bien a quién le corresponde. ¿Le corresponde al Ministerio de Educación? ¿Le corresponde a los padres? ¿O le corresponde a la autoridad electoral? Y ahí se ha diluido un poco la educación cívica. A los tres. A los tres. A los tres. Y cuando el voto es obligatorio, ¿te ha parecido que hay mucho más dinamismo en la democracia, más información? La gente se preocupa más por conocer los candidatos porque cuando no es obligatorio como que mucha gente no se involucra tanto porque no entiende que realmente le toca. ¿Ha notado eso o realmente no? Creo que lo podemos ver. El caso, y no hemos observado ahí, pero el caso más digamos que podemos ver más de crisis, no de representatividad, pero de desencanto es Chile, ¿no? Que fue de un voto obligatorio muy firme a donde ya no es obligatorio el voto y sí se ha visto digamos la participación como se ha menguado y como ha habido el descontento de la política. Ese es el único caso que yo recuerde de un cambio reciente en esa tendencia de decir voto obligatorio o voto no obligatorio. Yo te diría que depende mucho. Cada país tiene sus su idiosincrasia y a veces falta mucha información sobre los efectos del voto y del no voto. Lo vimos ahora por ejemplo en Ecuador en donde el voto es obligatorio y hubo una campaña del voto nulo. La gente no sabía qué significaba el votar nulo ni qué efecto tenía si el voto nulo ganaba o no ni qué significaba si el voto nulo ganaba cómo ganaba el voto nulo una serie de dudas pero la gente votó mucho más por el voto nulo en esta ocasión que en votos nulos en ocasiones pasadas. Entonces la gente realmente sabe lo que está votando si tú no sabes cómo se va a contar tu voto nulo no sabes qué efecto tiene tu voto nulo no sabes cuáles van a ser las consecuencias de tu voto nulo contra qué se contrapone el voto nulo en este caso no se sabía si se contraponía con el voto válido o era un competidor en sí el voto nulo no se sabía y la gente votó más por el voto nulo de que el pasado entonces yo diría que la gente vota por diferentes causas vota y se mete en las campañas políticas por distintas causas se mete por emociones se mete por deseos se mete por esperanzas se mete por economía y la menos se mete racionalmente y creo yo que es fundamental el voto razonable y razonado intelectual haciendo seguimiento a este último comentario que hace yo soy chileno por lo tanto tengo tuve la experiencia en mi edad también de ambos obligatorio y voto voluntario al final de cuentas yo creo que lo que usted dijo al final lo más importante más que sea obligatorio o voluntario en nuestro sistema en nuestra región dadas nuestras características que las tenemos comunes a mi juicio es la importancia que sea un voto informado que la gente sepa realmente en el caso nuestro cuando teníamos el voto obligatorio todos votaron todos estaban obligatorios a votar si no tenían que pagar multas el ciudadano votaba por no pagar la multa mucho la gran mayoría pero hasta hace minutos en Chile teníamos el mito absolutamente incorporado en nuestro sistema de que estábamos absolutamente convencidos de que el chileno medio como ciudadano era un ciudadano extraordinariamente capaz informado participativo de una democracia ejemplar se quitó la obligatoria del voto resulta que todo el mundo nadie quería ir a votar somos el voto más absolutamente importante entonces entre todo eso bueno me está dando la razón un poco un poco entre todo eso lo importante al final si estamos sometidos a la fake news a la negocia al peligro del populismo al peligro de lo que son las redes sociales en manos de una masa mayoritariamente ignorante digamos así entonces ahí es donde más hay que poner el énfasis es en la calidad de las políticas públicas y que esas provengan no sé lo que tenga la conexión de ciudadano políticas públicas y el intermediario que son a quienes elegimos por ahí vale muchísimas gracias si algo super breve yo pienso en ese sentido que rescatando un poco el aspecto de la educación a la hora del voto que es fundamental el involucramiento de la sociedad civil a la hora de la educación no porque generalmente las personas y esto puede ser incluso una visión psicológica a las personas no les gusta que les impongan cosas entonces si la sociedad civil puede incorporarse y trabajar en esas campañas de educación y concientización del voto que no es solamente un derecho sino que debería ser una obligación con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con el voto obligatorio pero que lo vea desde ese punto de vista desde un punto de vista bueno estoy haciendo estoy cumpliendo mi deber a la patria porque la verdad es que tú necesitas para lograr estas cosas alianzas estratégicas necesitas que todos estén trabajando por el mismo por el mismo objetivo y es por eso precisamente que uno de los de los objetivos de desarrollo sostenible que más me gusta es el último el de alianzas estratégicas y es precisamente porque sin ese tú no puedes obtener no puedes lograr los anteriores entonces yo pienso que es un es un trabajo es un trabajo de cultura ciudadana se tiene que hacer un trabajo de cultura ciudadana para que el voto no solamente sea informado sea intelectual entonces pienso que es un debate que siempre que siempre va a estar en la palestra si debería ser obligatorio si debe ser si debe ser voluntario pero la realidad que ahí están los números y se ha visto cuál ha sido el resultado en términos de participación cada vez que se han hecho esos cambios como yo mencionaba en el principio los cambios que se hacen al sistema electoral el cambio de las reglas muchas gracias y muchísimas gracias Gerardo y Giovanni un placer tenerlo con ustedes gracias por su tiempo y preparación